Errao y errame el potro que me voy por los caminos Que me voy por los caminos, errao y errame el potro Que me voy por los caminos, que este año me voy solo Que nadie viene conmigo Que nadie viene contigo, que nadie va a olvidar Que me ha dejado con un rico extra vino, primo mío Y bebiendo yo los míos Quiero perderme en el cotón, al ojo por la pesada La mamá y el cojillo, errao y errame el potro Que me voy por los caminos La yegua de mi morena Llevan aire de sultana Llevan aire de sultana La yegua de mi morena Llevan aire de sultana Y mi caballo la guía, de lejos me relizaba De lejos me relizaba Solo por los arenales Y nadie me consolaba Y sin embargo el caballo Parecía que me hablaba Quiero perderme en el cotón, al ojo por la pesada La mamá y el cojillo, errao y errame el potro Que me voy por los caminos Ni excluir de la candela A mi alma calentaba A mi alma calentaba Ni el puro y la candela A mi alma calentaba Ni los fancangos valientes Al compás de la guitarra Al compás de la guitarra Ni los ríos de la luna Atravesaba la rama Y siempre en el pensamiento Los ojos de mi nana Quiero perderme en el cotón, al ojo por la pesada La mamá y el cojillo, errao y errame el potro Que me voy por los caminos Y con los rayos de la arva Mi caballo aparejaba Mi caballo aparejaba Mi caballo aparejaba Y con los rayos de la arva Mi caballo aparejaba Y al llegar a la jorri Una salve se rezaba Una salve se rezaba Y en el ratón que se encoría Cuando cruzaba la tabla Y ante la blanca paloma Prometí que la olvía Quiero perderme en el cotón Y al ojo por la treta La mamá y el cojillo, errao y errame el potro Que me voy por los caminos